Ayer fue otro día Aburrido como todos suelen ser No encontraba nada en la radio que me hiciera Estrémense El mismo vallenato y el mismo reggaetón Pronto escucharemos puro reggae balutón Quiero adrenalina, quiero emoción Quiero una guitarra, tocando rock and roll Roll, roll, quiero miles, roll Roll, roll, quiero miles, roll Roll, roll, quiero miles, roll No quiero escuchar música basura, solo quiero rock and roll No importa la tesora, no importa la estación, quiero que la radio suene esta canción Yeah, roll, roll, quiero más roll 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 Roll, 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 quiero más roll Roll, 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 quiero más roll Roll, roll, quiero más roll Take it on ¡Suscríbete al canal!